Aquí te ve presenta un boletín informativo Cinco miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD entre ellos un teniente coronel y un capitán de la policía inscrito a ese organismo fueron enviados a la justicia tras un allanamiento realizado en la dotación de ese organismo antinarcótico en San Juan de la Maguana continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Aquí te ve presentó un boletín informativo